Hoy es un día muy especial para el Ayuntamiento de Huesca y para el Área de Cultura porque en nuestra sala más emblemática vamos a coger la exposición que conmemora el centenario del nacimiento de Katia Azin. Katia era una mujer ejemplar, era una mujer especial, fue ejemplar en su trayectoria vital y también fue ejemplar en su trayectoria artística en la última etapa de su vida. Si los poetas nos conmueven con sus versos, pues es verdad que Katia nos conmueve con sus trazados, con sus líneas y con sus grabados. Yo quiero agradecer muchísimo al Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Taragoza que tanto ha apoyado para que esta exposición esté aquí. Quiero agradecer la iniciativa que tuvo la familia y la Fundación. Encantados de que nos acompañéis en este acto y más como, como ha dicho Teruca, se cumplen 100 años de su nacimiento y es un momento muy adecuado para estar presentes y reconocerla y recordarla. Entonces, en primer lugar, y ya como Fundación, Ramón y Katia Azin, queremos dar las gracias a quien ha hecho posible todo esto, las instituciones y las personas que lo han hecho posible. En primer lugar, por supuesto, al Ayuntamiento de Huesca, presentado por la alcancesa y por la concejala de Cultura, que nos ha prestado o que ha prestado esta magnífica sala para que se pueda realizar esta exposición. Yo he puesto todos los medios para que así sean. También quiero agradecer públicamente a la alcancesa de Huesca, el que en fechas muy recientes nos recibió y se comprometió a seguir formando parte del Ayuntamiento del Patronato de la Fundación Ramón y Katia Azin para continuar con sus objetivos que no son otros que preservar y divulgar la obra de Ramón, de Katia y también de Sor. A mí me gustaría, sinceramente, que la obra tanto de Ramón como de Katia Azin trasladara, trascendiera las fronteras de nuestra provincia de Huesca, que se trasladara a otros países como pudiera ser en Francia y en eso estamos. Y yo creo que es parte de nuestro empeño que todo el mundo sepa la maravillosa obra que tenemos en la ciudad de Huesca, lo que ha significado Ramón y Katia Azin para la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad.